¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal una vez más. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer unos peinados para San Valentín. Están muy cursis, están súper bonitas, pero yo sé a esas personas que les encanta San Valentín y este... así que en este video les voy a enseñar cómo hacer esos peinados. Así que si estás interesado en cómo peinarte para San Valentín, por si no tienes ideas, entonces por favor sigue viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!